El Tribunal Colegiado de la Provincia de Samaná inició el conocimiento del juicio de fondo al exalcalde y al tesorero del Cabildo de las Terrenas, José Mercedes Martínez Emeterio y Willis Alberto Vilorio Sarante, respectivamente, acusados de un desfalco por más de 20 millones. Martínez Emeterio y Vilorio Sarante están acusados como autores principales, mientras que la esposa del primero, Basilia Castillo Espinal, acusada como cómplice. Se recuerda que el juzgado de instrucción del municipio de Santa Bárbara de Samaná acogió la acusación del Ministerio Público contra los implicados en coalición de funcionarios, prevaricación, desfalco de asuntos incompatibles con el cargo, asociación de malhechores y abuso de confianza. Establece que el año 2013 el ayuntamiento erogó 11 cheques a favor de Basilia Castillo y OFERREMAS, superior al millón de pesos, y realizaba el pago de nóminas sin estar firmadas ni selladas.